Hola de nuevo en Dados, Mader y Miniaturas. Vamos a hacer una entrevista en esta ocasión a José de Más que Oca con sus novedades, con su buen rollito y vamos a ver si nos explica alguna primicia que ya la dijo toda en el rincón. Entonces, bueno, pero tenemos preguntas bastante interesantes y espero que os guste. Sabéis que estamos en YouTube, pero también en iVoox en Dados, Mader y Miniaturas. Vamos a ver, hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergi, Joan? Buenas tardes. Acalorado estoy. Acalorado, sí, sí, estamos un poco aquí asados perdidos. Suerte que ya podemos salir un rato a hacer deportillo pronto, pero bien, correcto. Bueno, pues nada, teníamos el contacto del Molins Horror Games en el Festival de Terror de Molins de Rey, sí. El año pasado no pudisteis colaborar porque ya lo has ido explicando, ¿no? El tema de colaboraciones es un poco más complicada, pero igualmente estuvimos, estuvisteis en la lista de colaboradores, sí, porque tenemos vuestros juegos que los conseguimos en el club, evidentemente. Un poco nos gustaría que nos explicara, José, el tema del origen de la empresa. Esta dicotomía que tenías con tienda y después con editorial, un poco cómo se gestó. ¿Cómo? Pues a ver, la tienda como tal lleva, si no me equivoco, desde el año 2000 o 2001-2002, o sea, tiene ya casi 20 años. Entonces, a raíz de… Claro, en aquella época no era tan frecuente, ¿no? Lo que hay ahora. Ya hay muchísimas tiendas, muchísimas editoriales. Fue una de las primeras que había. Y llegado el momento, se planteó… Esto es lo que a mí me han contado porque yo entré ya después, ¿eh? La editorial directamente cuando se va a montar. Se planteó la posibilidad de entrar en el mundo editorial. Un poco, pues, con la idea de tener otro tipo de producto y hacer crecer la empresa, ¿no? Y ahora mismo, pues, ya está lo que es editorial, tienda y la distribuidora, ¿no? Que digamos que funcionan de forma separada. Yo me encargo ya de la parte editorial como tal. Pero vamos, el surgimiento fue ese, ¿eh? Fue tener la base de la tienda y luego, pues, montan la editorial, ¿no? Muy bien. O sea, que son diferentes como dos empresas, entonces sería, ¿verdad? Sí, sí, claro. Vamos a ver, tenéis un catálogo muy variado, luego lo comentaremos y pondremos alguna imagen. Pero nos gustaría, ¿qué tipo de juegos a día de hoy os interesan más? ¿Qué tipo de juegos os interesan? Porque tenéis mucha variedad. ¿Cuál es la selección? ¿Cuál es tu trabajo de selección? Y también, evidentemente, de dejar de lado, según qué juegos, ¿no? Sí. La idea al principio era conseguir buenas licencias de todo tipo de juegos con vista a tener un catálogo muy desarrollado desde todos los puntos de vista de las posibilidades de, ¿cómo lo diría? Diferentes nichos, ¿vale? Entonces, la idea viene un poco por ahí. Vamos cogiendo desde el primer momento licencias muy potentes como Miles and Mystic, El Rebellion, Camelot, en fin, todo este tipo de juegos que muchos de ellos no tienen nada que ver entre unos y otros. Y a partir de ahí ya, digamos que vamos creando las diferentes líneas de trabajo, ¿no? Tenemos entonces la línea educativa, la línea infantil. Esta página la estamos actualizando, por cierto. Educativa, línea infantil, línea de estrategia, hemos abierto líneas de complementos. O sea, ya vamos, digamos, acotando un poco más cada uno de los segmentos, ¿no? Pero la idea básica inicial era tener un catálogo potente para tener una oferta muy variada de productos y ahora ya vamos segmentando para posicionar cada producto dentro de un nicho concreto. Porque, por ejemplo, los infantiles se venden muy bien, sin embargo, tienen una extorsionalidad muy alta. Entonces, por ejemplo, en Navidades, pues vendes el 70% o el 75% de todos los juegos infantiles que vendes. Los familiares, dependiendo del juego, pues puede pasar igual o pueden tener un recorrido diferente, ¿no? Por ejemplo, Camela hace un juego que no tiene extracionalidad, se vende de continuo, ¿no? Y de esa manera, la idea, aparte de llegar a sectores muy diferentes, es ir abriendo mercados, tanto dentro de lo que es el propio territorio nacional como internacional, ¿no? Por eso también empezamos con la parte de librojuegos, la parte de complementos y ahora un poco vamos a potenciar la línea de educativos, que conseguimos toda la serie de juegos de continuos, salvo alguno que nos queda, creo que es el citó, sí, sí, hay alguno que otro que nos falta, pero que nuestra intención es sacarlo, con vistas a esto, ¿no? A posicionarnos en muchos mercados, porque con la competencia que va habiendo, apostar únicamente por un segmento, ¿vale? Bien sea a juegos infantiles o juegos de jugadores más avanzados, wargames, en fin, es más arriesgado, ¿no? Entonces nuestra estrategia pasa un poco por eso, simplemente diversificar. Esto también conlleva muchísimo más trabajo a todos los niveles y muchísima más carga de, bueno, disminuye un poco el riesgo porque tienes más apertura, pero también te obliga a posicionarte en diferentes entornos y eso tiene unas complicaciones bastante importantes. Bastante importante. Es un poco el punto sí, sí. ¿Qué buscamos ahora? ¿Qué es lo que me preguntaba? Sí. Ahora sobre todo vamos a empezar ya lo que es el desarrollo de proyectos propios. Ah. Entonces, ¿vale? Entonces vamos a intentar, por ejemplo, ya empezamos con las bandejas de fichas, que eso fuese ya tiempo, sacamos nuestra línea de bandejas que se venden de maravilla, sacamos la línea de fundas premium, no sabemos si abriremos otro tipo de fundas, pero lo que sí estamos haciendo es la premium, sacar diferentes modelos, ahora ya mismo tenemos 13 y creo que hay otros tres que sacaremos en la próxima tanda que hagamos, las monedas metálicas, por ejemplo. Claro. En fin, se trata un poco de ir potenciando eso, pero ahora es centrarnos en el juego propio, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en paralelo con cuatro proyectos que estamos desarrollando, todos ellos en la fase de testeo y los otros dos ya están ilustrados y están completados a falta de ir buscando cuadrar bien los números, buscar partners y ver dónde los metemos. Claro. Pero vamos a intentar focalizar un poco más en eso y dejar ya un poquito más de lado la licencia que seguiremos sacando, pero por ejemplo este año teníamos 52 cosas a sacar, uno por semana, 52 de libros, juegos, juegos de mesa y todo. O sea, ya hemos tenido que parar los lanzamientos, con lo cual vamos a ir sacando de forma muy seguida. Claro, claro. Lo que queríamos preguntaros también es un poco para después abordar lo que es vuestro catálogo, ¿no? Más a fondo y Joan también tiene bastantes preguntas vinculadas a juegos. ¿Cómo se ha afectado el confinamiento? Porque es una pregunta que hemos ido evidentemente repitiendo a todas las editoriales que hemos hecho en estos días de confinamiento en entrevistas, pero nos gusta un poco que nos puedas explicar, ¿no? A nivel laboral y profesional cómo ha afectado a más que Oca, ¿no? Porque ahora hemos visto en redes, sobre todo en Twitter, ¿no? Que es donde el panorama lúdico está muy ardiendo, ¿no? Pero también en los telegrams y tal, que ahora se lanzarán ya los juegos, ¿no? Por tanto, estamos en una abertura que puede haber una invasión, ¿no? Puede ser la ruina, ¿no? Ya hemos cogido, otro compañero, ya hemos cogido el Maracaibo, ¿no? Ayer en el último día, ¿no? Ahí, ¿no? Apurando, ¿no? Entonces, pero claro, como ese hay un montón, ¿no? Que ahora podremos coger, ¿no? Es decir, cómo ha afectado en este mes y medio, dos meses y cómo tiraréis adelante. Nosotros, entre comillas, tuvimos la suerte de que muchos de los proyectos que teníamos para este año ya los teníamos planeados, con lo cual no hemos sufrido retrasos importantes, salvo con el Oceans, que sí nos pilló en medio de todo, con lo cual hemos tenido parte de capacidad de poder ir metiendo novedades, ¿no? Lo que sí hemos hecho, por ejemplo, en distribución, porque obviamente había un montón de tiendas cerradas y hacer un lanzamiento era no conseguir una cantidad de unidades mínimas, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es ralentizarlo. Hemos lanzado, por ejemplo, el Undo 4 y el Ando 4 y el Ando 5, ¿vale? Es uno que hemos sacado, pero tenemos parado otros muchos. También sacamos el Eurostivite, pero hemos parado los lanzamientos mensuales de libros, juegos y demás. Entonces la parte de distribución realmente está muerta, ¿vale? Va sacando cositas y demás, pero se ha quedado bastante parado. Bueno, también es verdad que es porque nosotros mismos hemos contenido el lanzamiento de novedades con vista a que las tiendas se puedan reestructurar y reorganizar un poco. Yo creo que esto lo han hecho todas las editores. O sea, ha habido una entrada que se ha frenado. Sin embargo, por la parte de tiendas, pues al final, como la gente no puede salir de casa y ha dejado de consumir otras alternativas de ocio, como pueden ser la salida a bares, cines, teatros, discotecas, en fin, todo lo que tenía que ver con salir a la calle, sí se ha potenciado bastante lo que es las ventas. Entonces, por ejemplo, en la parte de tiendas, por lo que me cuentan, ha sido un mes bastante bueno. Claro. Y este pues tiene pinta de que será igual, ¿no? Con respecto al futuro, yo tengo mis dudas sobre lo que puede pasar. No tengo claro, porque tengo dos escenarios. Uno es que realmente a raíz de esto haya habido gente que por algún motivo en los juegos de mesa lo hayan encontrado como una alternativa de ocio muy viable, porque yo conozco casos de gente que estaba en un piso, de estudiantes, que sabían que yo jugaba a juegos y como soy vecino, pues me han pedido que les preste y demás y a raíz de ahí me empezaba a comprar. Y no conocían los juegos, ¿no? Y lo han visto que es una cosa muy viable, ¿no? Como alternativa de ocio. Pero también, por otro lado, yo creo que va a haber tiendas que se verán obligadas a cerrar o como mínimo a replantearse la cantidad de compras que hacen. La verdad es que no tengo nada claro de hacia dónde vamos. Yo creo que nosotros, aparte de que está muy saneada la empresa, no hay deuda y funcionamiento a efectos generales, está siendo más o menos estable. Pues bueno, no creo que tengamos mucho para seguir. Así que no sabría muy bien hacia dónde vamos, la verdad. He leído de las dos cosas, ¿eh? De que bien y de que... Sí, sí. Yo no me atrevo a decir hacia dónde. Y ahora que, justo aprovechando que mencionabas de estos últimos lanzamientos que ha pasado con muchos juegos que han llegado, digamos, a la distribución en este contexto, ¿no? De dificultades y tal. Pero has mencionado el Europe Divided. Y a ver, si nos puedes explicar, comentar un poquito cómo es el juego y demás, porque, bueno, creo que es un juego que puede llamar mucho la atención. Y ahora que, bueno, tenemos la posibilidad de hacer pedidos online y tal, que se va reactivando todo, aprovechamos para remarcarlo un poco, si quieres. Pues sí, mira, a mí lo que me gustó mucho fue el concepto que planteaba, que era una especie de juego de cartas, no tipo Twilight Struggle, ¿vale? Pero sí un sistema dirigido por cartas. Y al final un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, ¿no? En los tiempos modernos. Año 2000, 2010, 2020, ¿no? Se hace como una especie de what if, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? Que mezcla eventos históricos con eventos que pueden tener lugar. Pero realmente es un juego de mayoría. En el cual tú tienes que ir ganando influencia de los países centroeuropeos y de la zona próxima al Cáucaso y demás, con vistas a conseguir las cartas de esos territorios que te ayuden a tener nuevas acciones y nuevas habilidades. ¿Qué pasa? Que cada vez que vas capturando ese tipo de sitios, tu mazo se va enmerdando, ¿no? Porque hay países muy buenos, hay otros que son muy malos, pero necesitas ir capturando ciertos sitios para tener acceso a otros, ¿no? Entonces, un planteamiento de juego, con esta premisa y además con una historia bastante chula detrás y yo creo que muy bien plasmada, con la ventaja de que se juegue en una horita. O sea, un juego muy ágil, muy rápido, que se trata de ir cumpliendo objetivos y tú cuando vas recibiendo lo que son los objetivos, puedes sacar a vista objetivos que incluso beneficien a tu rival, pero con vista a que tú le bloquees, ¿vale? Si tú sabes que tienes una carta que vas a sacar, que es intentar capturar Polonia, por ejemplo, la influencia de Polonia, tú puedes ir preparando el terreno, luchando por influencia allí para luego llegar y sacarlo cuando sabes que no vas a poder cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, esa es un poco la premisa del juego. Lo sacamos en medio de toda la crisis esta que arrancó, mandamos a los bakers y demás y la verdad es que luego no ha tenido un desarrollo muy amplio. Tenemos que darle más promoción y tenemos que dedicarle un poquito más de trabajo a la parte de marketing de este juego en concreto, ¿no? Porque se ha quedado un poco en la niebla, ¿no? Como vino todo esto y justo lo sacamos, se ha quedado ahí, ¿no? Pero bueno, era un juego que a mí personalmente me gusta bastante. Sí, pinta muy interesante. Así, bueno, has mencionado el paralelismo este del toilet straggle y de peso, digamos así, ¿es parecido? No, es bastante más bajito de peso, sí, sí. O sea, digamos que la comparativa con Twilight straggle es complicada desde el punto de vista de que es que Twilight straggle es una obra de arte, ¿no? Pero mira, este tiene un peso, dejó un BGG de 2,73. Ah, vale. Es un juego muy sencillito. No es un juego de iniciación tampoco porque es verdad que es una cosa muy interesante desde el punto de vista de cómo tienes que gestionar las acciones, cómo tienes que gestionar las estrategias, pero estamos en un juego que es bastante ligerito, ¿vale? No es un wargame, podría ser más juego de estrategia y demás, pero de peso bajito. Muy interesante este. Yo no lo he probado, pero lo tengo ahí en el radar. Sí, cabe decir que Joan está muy metido en temas de juegos de wargames. Sí, y entonces investiga tipos de estos juegos y tanto. Bueno, una de las cosas que decías es que tu catálogo, vuestro catálogo, queréis que sea más flexible, más abierto, ¿no? Entonces, a veces, algunas otras editoriales lo que han hecho es criticar que se dedican a tener un catálogo muy amplio, ¿verdad? Y no se especializa en nada. Cuando en verdad, más que oca, está muy especializada, por ejemplo, en juegos de wargames o, por ejemplo, en juegos de peso más duro, ¿no? Como que nos gusta a nosotros. Pero, ¿podría ser que tuvierais tanta variedad que dejarais de sacar otros títulos de tipo más duro, wargames o, por ejemplo, euros como Maracaibo, que lanzáis ahora? Es que eso te expone a una cosa. Imagínate, por ejemplo, que nosotros solo sacáramos o nos focalizáramos mucho en producto infantil. Producto infantil, por ejemplo, ya tienes ABA, que es un editorial que tiene una especialidad muy potente en eso. Ponerte a competir contra ABA con los años de experiencia que lleva y los títulos que trae es muy complicado. Sin embargo, tener un resguardo de otro tipo de juegos para otro tipo de segmentos te permite ampliar tu base de clientes sin arriesgarte más de la cuenta. Esto mismo es aplicable a otro tipo de juegos. Que te digo yo, por ejemplo, Maldito Games, ¿no? Que es un editorial que normalmente está muy enfocado a juegos más avanzados, ¿no? Juegos más para jugadores expertos. De hecho, es una de las editoriales más valoradas y yo creo que con razón dentro de ese entorno. Pero, bueno, basta que te la juegues todo ese tipo de entorno y ese tipo de segmento para que si en un momento dado empiezas a cometer ciertos errores o las vías, te cargas completamente todo tu prestigio, ¿no? Entonces, nosotros a lo mejor podemos permitirnos cometer errores en uno de los segmentos sin que nos afecte a los otros. Porque la gente que compra nuestros juegos de estrategia no necesariamente hace gente que nos compre los infantiles, ¿no? Entonces, de esta manera, eres capaz de difuminar un poquito ese tipo del viejo. En cualquier caso, yo creo que nosotros, claro, esto que lo diga yo, pues imagínate, pero nosotros no estaremos especializados en un segmento concreto. Pero lo que sí tengo claro es que el trabajo que nosotros hacemos en todos y cada uno de los segmentos, hay muy pocas editoriales que lo hagan. Y yo lo puedo decir con todas las de la ley porque soy yo el responsable al final que está detrás de cada título que vamos lanzando y de cuando ese juego sale a nivel de que yo esté satisfecho con el resultado. Por supuesto cometemos errores, hay erratas en nuestros juegos, pero vamos, yo soy el primero que las dicen, ¿sabes? Es más, dependiendo del tipo de errata y de error que haya, pues se van resolviendo de una manera o de otra. Pero creo que la capacidad que nosotros tenemos para tocar todos los puntos y que nos mantengamos en un nivel muy alto de estándares de calidad en todos los aspectos. Yo creo que eso es un trabajo que no hace todo el mundo. Vamos, y lo sé porque yo estoy dentro del entorno editorial y sé cómo se trabaja dentro de este entorno y sé lo que hay. Bueno, hay casos más que conocidos de todo tipo. Sí, así un poco en este hilo que me interesa bastante esto que estás tocando y es que, bueno, yo creo que te has caracterizado por la imagen pública, digamos, de siempre ser muy cercano, ¿no? Incluso estar muy encima de lo que tú dices, de los proyectos, ¿no? Y de juegos muy de especialista, estos, digamos, incluso comentar a veces, ¿no? De, pues, hemos tenido menos ganancia, digamos, pero a nivel prestigio nos interesaba tal título o así, ¿no? Y un poco explorando esto de los segmentos, creo que me interesa bastante tu visión de esto, de juegos más de especialista, ¿no? Véase PAX, Véase High Frontier, Véase, también hicisteis particularmente en la campaña de los Accessors. ¿Crees que hay, es decir, interesa tirar esta línea? ¿Está creciendo a nivel ventas progresivamente esto? Porque también hay algunas editoriales, yo valoro mucho vuestro trabajo porque hay algunas editoriales que teniendo unos partners buenísimos de juegos, Véase GMT, me explico, y parece que hay ahí como unos tapones, ¿no? Que cuesta mucho salir las cosas. En cambio, vosotros siempre habéis apostado mucho, incluso con esto que tú demuestras a veces, ¿no? Es decir, casi que es más el prestigio del título y, pero es interesante esto, ¿se va vendiendo mejor que hace unos años? ¿Puede crecer esto o cómo lo ves? Como decía, un ejemplo paradigmático que tenemos, por ejemplo, con PAX Porfirian es que tardó seis años en venderse. Para renaissance hemos tardado tres meses en agotar la tirada. O sea, ha sido una cosa brutal, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora meterte en ese tipo de juegos efectivamente tiene mucho que ver con el tema del prestigio editorial que te puede aportar, ¿no? Pero claro, no puedes jugártela todo a ese tipo de juegos porque el trabajo que lleva a sacar un PAX es brutal, es brutal, ¿no? Y para renaissance nos ha consumido una barbaridad de tiempo y de trabajo monumental, ¿no? Ahora bien, al final ha sido un proyecto rentable desde el punto de vista económico y también ha sido un proyecto con el cual yo he aprendido mucho, ¿no? Eso también es muy importante para luego meternos en tema de sacar otro tipo de proyectos y demás. Entonces, yo creo que sí, que cada vez hay más capacidad y cada vez hay más mercado como para que las editoriales se ardieguen a sacar este tipo de proyectos. Es verdad que cada vez empieza a tener más sentido. O sea, que en ese sentido sí que es interesante. Y yo creo que lo iremos viendo. Pero por otro lado también fideliza mucho al cliente jugón, ¿no? Que evidentemente nosotros somos jugadores, pero hace que creas en una editorial si te sigue la línea. Tal como hablábamos antes, tú abres muchas líneas, pero que no te tienen por qué interesar, aunque sea tu editorial querida, pero hay otras líneas que te interesan, ¿no? Fidelizar de la manera que habéis hecho con los packs. Jugones han escrito, ¿no? Han escrito las reglas. O sea, en Telegram evidentemente estás y es una locura, ¿no? Y la gente hace partidas, ¿no? Y quiero decir, fideliza mucho, ¿no? O sea, que es una manera también de estar al lado del jugador, ¿verdad? O sea... Siempre, siempre que lo hagas bien. Porque si la lías, entonces ya te puedes pegar un tiro en el pie. Con lo cual, es lo que decía, que este tipo de proyectos es muy interesante, pero tienes que saber muy bien dónde te metes. Yo creo que no todo el mundo está preparado como para afrontar según qué cosas. Nosotros probablemente cuando lanzamos Paz Porfiriana salió bien, pero salió bien por cabezonería mía, ¿vale? Porque era el primer proyecto en el que yo trabajaba. Era un juego que me encantaba. Me dieron carta libre para poder hacer todos los cambios que hicimos y todas las cosas que hicimos y confiaron plenamente en mí. Al final conseguimos una persona que no hizo la maquetación, que era Álvaro, muy competente y conseguimos un resultado muy bueno, ¿no? Pero podía habernos salido una ruina de edición, ¿no? Y bueno, hay casos muy sonados de editoriales que se han lanzado a juegos muy gordos y que luego se han quedado en el camino. Incluso algunas con un solo título porque pensaban que a lo mejor esto era mucho más sencillo de lo que realmente es, ¿no? O sea, esto no es... Yo creo que lo que más peso tiene es que tú, por lo menos como yo lo afronto todo, cada uno de tus juegos lo trates como si fuera el primer juego de tu catálogo, ¿vale? Porque lo coges con una gana que no las puedes coger cuando llevas ya... Yo llevo ya he trabajado más de 140 proyectos entre uno y otro. O sea, que son muchísimos y a veces me pesa. Me pesa mucho porque ya es vuelta a lo mismo, ¿no? Pero siempre voy buscando formas de alcanzar un poco la excelencia, ¿no? Que al final es hacer lo mejor que puedas cada cosa que te pones a hacer, ¿no? Y eso a largo plazo, pues claro, es lo que tú dices, te gana la confianza de la gente. Yo estoy seguro que nosotros si no hubiéramos... O sea, por ejemplo, si High Frontier, que hemos tenido casi 500 bakers, si no me equivoco, lo cojo otra editorial, yo tengo miserias dudas de que hubieran llegado esos números. ¿No? Porque al final nosotros ya tenemos un recorrido en ese sentido y, por suerte, pues bueno, tenemos una base bastante buena de gente que sabe cómo trabajamos y, bueno, que sabe cómo trabajo yo también, ¿no? Que también creo que es importante que yo al final... Yo soy la cara pública. Pero yo lo fui de rebote porque yo fui una vez al canal de... Creo que fue en Análisis Paladins, la primera vez que salí. Y fui y salió la cosa bastante bien y ya me dijeron, oye, pues encárgate tú en adelante de todo este tipo de cosas. Si no, pues... No me conocería nadie, ¿no? O sea, yo no tengo ningún tipo de afán de necesidad de que se me conozcan y de decir aquí estoy para nada. Yo lo que pasa es que creo que todo esto es muy interesante y tratar la cercanía esa, ¿no? Que tú comentabas. Yo para mí creo que es muy importante porque vivimos unos actos tan pequeños dentro de lo que cabe en que vaya creciendo. Es pequeño, pero sí, es verdad. Que yo creo que hay muchas cosas que se pueden tratar casi de forma directa y, además, yo intento hacer mucha pedagogía, ¿vale? Para que la gente no piense que los precios de los juegos suben porque sí, que las editoriales se llenan los bolsillos o que las tiendas intentan engañarlos o que los juegos... ¿Cómo puede valer tanto? O que mira que me ha llegado con este problema. Soy unos inútiles porque no sabía hacer las cosas, ¿no? O sea, es que esto tiene una complejidad importante. Escuchamos muy atentamente todo lo que explicaste desde el Kickstarter. Yo tomé apuntes. Soy profe y tengo reformación. Tomé apuntes con todo lo que explicabas del Kickstarter en el Recolega. Fue interesantísimo, ¿no? Y un poco... Bueno, sí. Joan, tenías una pregunta, ¿verdad? Me ha parecido... Bueno, a ver, habéis abierto el melón del Pack Renaissance. Entonces, a ver, a mí me toca un poco la patata y, además, creo que es algo que, de lo que os ha definido y os ha distinguido de otras editoriales últimamente y es, por ejemplo, la iniciativa que tuviste, José, en todo el desarrollo del Pack Renaissance, de crear el blog, de seguir el juego y el proyecto, estar tan cerca de la comunidad y se dieron sinergias muy chulas, ¿no? Recuerdo la anécdota aquella de los famosos barcos del dorso de las cartas, ¿no? Y, bueno, si no me equivoco, es un juego que ha trabajado en él desde Carte, ¿no? Mismo, que tiene también junto contigo la guía estratégica y no sé si Manuel Sufo... Es decir, gente muy cercana al juego y de la comunidad, ¿no? Y si quieres comentar un poco esta experiencia de la iniciativa esta de tener el blog, de cómo desarrollaste y tal. Claro, aquí nos encontrábamos con un problema cuando empezamos a trabajar con el juego. Lo primero era que los archivos eran basura pura y absoluta. O sea, no se puede definir de otra manera. Porque yo creo que, claro, cuando tú haces un juego con vistas a editarlo tú, pues, bueno, a ti te da igual cómo estén los archivos. Porque al final, si tú tienes que trabajarlos, pues tú te las averiguas, ¿no? Y tienes las herramientas. Pero creo que este juego, pues, no estaba conceptualizado desde un primer momento con vistas a que cualquier otro editor en cualquier otro tema se interesara, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, al final yo cuando me vi en la necesidad de meterme en ese juego con la cantidad de proyectos que yo llevaba en paralelo, pues yo me veía totalmente incapaz de hacer un trabajo como hice con el Porfiriana. Porque cuando hice el Porfiriana era ese y se acabó. Tampoco conocía el juego en profundidad. Entonces, yo meterme a hacer una traducción de las reglas o tratar de hacer una versión coleccionista sin tener mucha idea de cómo realmente es el juego, más allá de varias partidas que le había dado, pues me parecía demasiado aventurado, ¿no? Como para yo meterme. Entonces me ocurrió la idea esta, de decir, bueno, pues vamos a crear una especie de blog. Vamos a hacer una especie de proyecto de Kickstarter a largo plazo, ofreciendo un precio muy atractivo de base, que eran 45 euros frente a los 75 euros que finalmente cuesta, ¿no? Y yo lo que hice fue un poco también ponerme el reto de decir, bueno, si en un futuro yo me tengo que encargar de dirigir o de gestionar campañas de Kickstarter, yo necesito cierto rodaje porque yo no soy comunicador, no sé escribir, o sea, no sé escribir. Escribo de aquella manera y seguro que se me cuelan faltas de ortografía y un montón de cosas. No tengo un seguimiento continuo que yo haga a los blogs y a las cosas, intento imponérmelo, pero soy bastante disperso en este tipo de cosas. Y al final esto era un proyecto a largo plazo que yo digo, bueno, pues me puede servir de entrenamiento. Si involucramos a la comunidad podemos sacar muy buenas ideas, como de hecho paso con ciertas cosas que ahora podemos comentar. Digo, y aparte, ¿para qué voy a hacer yo un trabajo que va a haber otras personas que pueden hacer lo mejor que yo? Entonces, uniendo todo eso, al final se me ocurre la idea de montar el blog, el sistema de reserva anticipada que hemos hecho con otros títulos y la verdad que la experiencia ha sido muy buena. También es verdad que ha llevado muchísimo tiempo, que la gestión de todo esto es muy compleja, pero a mí personalmente me gusta bastante, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaban de los barcos. Yo planteé una cosa que era decir, bueno, pues vamos a diseñar las traseras de los barcos. Y pusieron una galera o algo, ¿no? Y a mí me gustaban y yo digo, pues me han gustado estas, tal, igual. Y quien sea dijo, no, pero es que esas son galeras, son del siglo XVII, no pueden meterlas en el siglo XV, tal, igual digo, no, ¿no? Yo no tengo ni puta idea de barcos. Si lo digo, pues investigo y lo decías, digo, pues dame tu propuesta, ¿no? Si quieres, pues dime qué es lo que deberíamos poner, porque oye, yo he encantado. Lo estudio, lo miro y para adelante, ¿no? Que quede el juego lo mejor posible. Claro. Entonces, en ese colectivo, en esa mente colmena de todo el mundo intentando aportar y demás, pues salió la edición que ha salido, ¿no? Y si metimos, por ejemplo, lo de los reyes para marcar quién controla cada carta, metimos el tema del tablero con el diseño ese que tenía, el cambio de las piezas por todo a piezas de ajedrez, que al final es lo mismo que han hecho en Parren a Sancedor, en la propia versión en inglés. En fin, fue un poco una experiencia bastante gratificante, pero agotadora, ¿no? O sea, eso se puede hacer con un título al año, o dos títulos al año. Pero yo no me puedo dedicar tanto a hacer eso. De hecho, gran parte de lo que yo hacía, como el tema del blog y demás, era en mi tiempo libre. O sea, no era ni siquiera dentro de mi tiempo de trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, como me gusta mucho y yo quería aprender a gestionar todo esto, pues la verdad que me ha venido bastante bien. Entonces, cuando luego en un futuro sacamos una campaña de Kickstarter, bueno, habrá ciertos errores que ya no cometas, porque ya me los he comido. Cometeré otros, pero no estos. O sea, que también me sirve a mí un poco para mi desarrollo profesional. No, la verdad que, bueno, la edición, enhorabuena, la verdad, porque ha quedado chulísima y todo el recorrido, además, mostrado así tan de cerca fue muy guay. Y, bueno, y todo lo complementario que lleva está genial. Y ya vamos cambiando de tema, pero es curioso, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía nada de esta reedición del juego en inglés, ¿no? Que ahora están con la campaña y demás. Y, bueno, ha sido curioso, ¿no? Que se ha solapado tanto en el tiempo con la vuestra. Que, bueno, al final, yo no sé si tú estabas al tanto de esto cuando lo anunciaron o si se decidió así. Yo creo que muchos jugadores aquí estamos tan satisfechos con la edición de Maskeoka que ha sido como, bueno, es que tenemos esta tan chula, ¿no? Y nos ha pillado así un poco desprevenidos la otra, que ha sido curioso. A ver, a mí me pilló de sorpresa, porque ellos me podían haber avisado perfectamente y decirme, pues vamos a hacer un replanteamiento de la versión, vamos a meter ciertos elementos nuevos, vamos a cambiar esta regla. Y no lo hicieron. Con lo cual, en ese sentido, pues, vamos, yo se lo dije en su momento y no lo oculto, que me pilló a contrapaso ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, hay ciertos elementos de los que yo he visto en este segundo packs que han sacado, pues que tampoco hubiera estado yo demasiado contento con tenerlos igual, ¿no? Entonces yo al final, con lo que me quedo es, primero, con todo el proceso que hemos hecho, segundo, con la cantidad de ventas que hemos tenido y que el juego ha llegado y ha salido como ha salido, a pesar de, por ejemplo, el tema de las cartas, ¿no? Que ya es verdad, que para el futuro no nos volverá a pasar el usar ese tipo de cartas, ¿vale? Porque es verdad que se ven demasiado pequeñas en relación, a lo mejor, a lo ideal, ¿no? De cómo deberían verse. Entonces, yo saco toda esa parte y el hecho de que haya salido una versión nueva de aquí a nueve meses vista, bueno, el tiempo dirá. Si los cambios que han metido y si esta versión es mejor, es peor, no lo sé, pero no me preocupo cuando vi que lo lanzaron. Sí me sorprendió, pero simplemente un poco por deferencia, ¿no? Decir, oye, mira, nuestra versión va a cambiar, tal y cual. Pero bueno, tampoco le doy más importancia, la verdad. Tampoco es que Sierra Madre y On Game sean la panacea, ¿no? Son muy caóticos en muchos aspectos, ¿no? Tienen juegos muy potentes y muy buenos. Tenemos una comunicación a raíz de esto ya bastante más fluida y bastante más normalizada, pero bueno, para Renasanti sí es verdad que nos pilló un poco en la transición. Para Renasanti nosotros lo firmamos antes de que Ion se fusionara con Sierra Madre, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se puede disculpar ese tipo de cosas. Y como efectivamente dice al final la versión yo creo que ha quedado muy bien. La verdad que nosotros hemos puesto la venta en la Renasanti 2 y habremos vendido 20 o algo así. O sea, de hecho había gente que incluso estando en Pax 2 seguía comprando la coleccionista en español, ¿no? O que vale mucho la pena tenerlo en español. O sea, que bien. Pero sí es verdad que te pilla un poco. Pero bueno, es cómodo. Si es que en este mundo hay de todo tipo de gente. Sí. Está bien que comentes lo de los kickstarters porque precisamente era una de las preguntas que queríamos hacer. Lo comentaste en el rincón, ya nos hemos ido repitiendo. Y también dijiste una serie de ventajas, inconvenientes a que puede lanzarse un kickstarter, ¿no? Algunas de las editoriales están apostando ya por sus juegos propios, ¿no? Vosotros habéis hecho un pequeño despunte con aquel jueguito de cartas, ¿verdad? Con hackers. Por cierto, es una línea que yo estoy en un colegio, trabajo en un colegio de primaria y tenemos ludoteca, ¿no? Y tenemos un montón. Y bueno, ahora en septiembre, octubre, bueno, cuando Dios quiera, no sabemos cuándo, adquiriremos de la línea Genius, ¿no? Pero la pregunta va dirigida a los kickstarters. Dices que estás preparando, si no me equivoco, cuatro kickstarters, ¿no? Cuatro proyectos. No sé todavía. Si será Vercambio o será kickstarter, ¿no? O si será lanzarlo directamente. Ah, vale, de acuerdo. Estos cuatro proyectos, evidentemente no puedes decir de qué son, pero ¿qué público va dirigido? Eso sí que puedes, o son muy diferentes unos de otros. Vale, un poco, danos algún dato. Bueno. Dos de ellos son para jugadores más tipo wargame, porque es una línea que queremos potenciar bastante y yo creo que puede tener mucho sentido. Y además son juegos que yo, en cuanto los vi, he visto un montón de prototipos y me han enseñado todo tipo de prototipos, estos dos, en cuanto los vi, directamente hablé con los autores y les dije, mira, los quiero, ¿no? Digo, yo lo que tengo que decir es esto. El único acercamiento a edición propia que hemos tenido es esta. Sin embargo, si hemos desarrollado varios proyectos, Paz Renascense, mismamente, Paz Porfiriana, o sea, desde cero, tenemos ya la base, tenemos los conocimientos, tal. Los quiero. Y estuvieron encantados, ¿no? Con el tema de que lo hicieramos. Luego hay otro que es un Eurogame clásico. Vale. En la primera partida que le eché le di un potencial enorme y ahora le estamos dando un montón de partidas en Tabletop Simulator para pulir ciertas cosas que hemos terminado de meter y demás y es que va a salir también. Y luego tenemos otro que puede ser más de corte estratégico familiar, está ahí entre dos mundos, que es un juego muy facilito con unas reglas muy sencillas, pero con una interacción brutal y muy mala leche. ¿Vale? Y también me encantó cuando me lo enseñaron. Hay una mezcla de todo, con miniatura, sin miniatura, sin dicha, en fin. Digamos que son proyectos que abarcan esos dos escenarios más o menos, ¿no? Público más jugo y público guarda, ¿vale? Sobre todo. Ahora, si los sacamos por Kickstarter, ¿no? Pues defenderá un poco de las cuentas que hagamos, porque efectivamente, como comentaba en el Rincón Legacy, el programa último que hicimos, que trataba todo sobre esto, tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Claro. Directamente, meter en Kickstarter, supone ya de base renunciar a un 16, 17% de margen. Eso es seguro, ¿vale? Entre comisiones de plataforma, tal cual, y aparte la gestión que retiene, que eso ya es inconmesurable y que lleva muchísimo tiempo y que ya no sabes si encima tienes que meter varios idiomas, puede ser un problema todavía mayor. Ahora va bien. La ventaja que tiene, que te permite no tener que adelantar una cantidad de dinero importante como va a ser el caso, por lo menos, de dos de ellos, que son bastante caros a nivel de producción, a nivel de costes de ilustración y todo, ¿no? Tengo que analizar bien. Ahora estoy ya con los presupuestos valorando diferentes escenarios. Claro. incorporando a Express Calls, posible, por si hiciéramos una campaña de Kickstarter y demás. Y cuando tengamos la perspectiva completa, pues ya veremos si nos interesa ir de una manera o de otra. Bueno, todo esto es música para mis oídos. Juego propio, prototipos de Wargame de por aquí. Tendré que empezar a mover las antenas. A ver, hay candidatos, hay candidatos que me suenan. A ver qué va a ser. Y bueno, ahora que estabas hablando un poco de esta línea que mencionabas, de los Kickstarter, de las nuevas maneras, ¿no? Un poco que se han ido imponiendo desarrollar juegos y tal. Y te quería preguntar que también tú siempre has, bueno, te has caracterizado mucho por recorrerte mucho a las ferias, ¿no? Tenemos un poco el paradigma este clásico del editor que va a una fecha del año a la meca de las ferias a buscar el juego, a firmar los contratos y tal. Y no sé si en esto tú crees que se está también un poco de transición o cambiando un poco el modelo a no tanto ya esa fecha concreta de firmar allí, sino que ahora, pues, podemos contactar con otros proyectos a distancia y agilizar las cosas en otros tempos o conviven los dos modelos. ¿Cómo ves un poco esto? Es cada vez más raro ir a una feria a firmar algo allí o por lo menos hablar, ¿no? Sobre una posible firma. Normalmente ya lleva el trabajo hecho. La feria ya es un poco más para finales, salvo no ir a ver, ¿no? Por ejemplo, que es mucho más feria de negocio y demás que otro tipo de feria. Pero normalmente el trabajo ya lo lleva hecho porque en cuanto te enteras de un proyecto o un juego que te puede interesar, inmediatamente ya contactas al editor. Entonces, si llegas a Essin, lo que te puede pasar es lo que, por ejemplo, no ha pasado este año, ¿no? De proyectos que yo no tenía en rango, que en su momento no escribí, pero acercarme a hablar con ellos, ¿no? Y decir, no, no, si esto ya lo tengo cerrado con este editor en España desde hace X tiempo, ¿no? Y también hay otra cosa que suele pasar y es que si yo, por ejemplo, tengo una relación de haber editado varios títulos con una editorial, pues normalmente cuando sacan un proyecto nuevo, al primero que te lo ofrecen es a ti. Luego ya si no te interesa, pues digamos que van buscando otro tipo de editor, ¿no? Otro socio diferente, pero de base te buscan a ti porque ya saben cómo trabajas o, bueno, o a lo mejor no te buscan, ¿no? Porque dicen, he trabajado una vez contigo y una y no más. A nosotros de momento no nos ha pasado eso, pero podría llegar a pasar. Entonces ya cuando vas a la feria, normalmente el trabajo está hecho. ¿Qué es lo que me gusta a mí de la feria? Por ejemplo, Essen. Y este último Essen ha sido el que más he disfrutado en diferencia. Es que me guardé un día entero para estar dando por ahí vueltas buscando cosas raras. De chinos, de japoneses, o sea, de gente que a ti no te llega ese feedback, ¿no? De editores independientes, que de repente pasa y te encuentra un juego y es una vista rara, ¿no? Y te asienta y te lo explica y dices, o sea, tiene interés, tal cual, no sé qué. Por ejemplo, esto me pasó con el Human Punishment, que es un juego de cartas de roles ocultos y demás, que lo vi y me encantó la idea y lo estuve allí probando, me gustó mucho, pero luego ya me dieron las copias que te dan para que lo pruebes y demás y tras varias partidas pues realmente vi que no era un juego que yo quisiera editar, ¿no? Pero bueno, luego se lo dice editar. Pero podría haber sido un pepinazo, ¿sabes? Podría haber sido una joyita de esa oculta que dice, hostia, hostia, que ha sacado, ¿no? Fíjate que tiene muy buenas valoraciones, ¿vale? Pero yo creo que son todo un poco de amiguetes y que han hecho una campaña un poco de, oye, suben el rating aquí, ¿no? Bueno, y de hecho en la última pues ya os trajisteis el pelotazo que se nos viene, el Maracaibo, que justamente hoy que han salido los premios estos de la Borgen Geek y bueno, estaba ahí nominado en varias categorías de las tochas y ahí está, de Strategy Game, esta Gran Injusticia, que bueno, segundo puesto, que ya es mucho también. Antes de empezar la entrevista lo hemos hablado, ¿no? Que bueno, que los premios son curiosos en la Borgen Geek y también igual que, por ejemplo, los premios de Spiel des Jahres, ¿no? Son premios un poco diferentes a lo que el juego hace, ¿no? Pero son premios dirigidos a otro público, premios un poco más familiares, bueno, en todo caso. Son curiosos en general, todos los premios, ¿eh? Porque al final es como todo, depende un poco de... Esto es como... Esto es marketing muchas veces, ¿sabes? Al final es como tú te sepas mover y montártelo, no dudo que... Es que muchos juegos los ganan y demás, pero el hecho de que un juego gana un premio, a mí cada vez me dice menos. A mí como jugador, sin embargo, a alguien que entra nuevo al sector o que no tiene un conocimiento muy amplio, pues el hecho de ver cómo juegan al Spiel des Jahres, ¿no? O ha sido recomendado y demás, le puede hacer plantearse decir, bueno, pues este juego... Entonces eso pasa con, por ejemplo, Heaven and Hell, creo que es un juego que lo... No sé si lo ganó o quedó finalista o algo así. Es un juego muy bueno. Sí, a mí me encanta. Pero el hecho de que haya sido Spiel des Jahres o recomendado o nominado, pues tampoco ha supuesto que eso haya tenido una recurrencia de venta importante ni nada, ¿sabes? O sea, depende un poco de todo eso. Yo creo que los juegos, al final, tengan o no tengan premios, lo que realmente valora la gente y demás. Primero es la capacidad que tienen de llegar a cuanto más público mejor. Y segundo, el cómo van pasando tiempo, cómo envejecen y con la cantidad de gente que puede sacarlo. Yo creo que ha ganado el Winspan, ¿no? Que ha arrasado, ¿no? En un montón de... Ha arrasado, sí, sí. Ha arrasado. Pues Winspan, al final, es un producto que como producto es cojonudo, ¿sabes? Una temática bonita, ilustraciones bonitas, componentes cojonudos, un sistema de juego divertido... No me extraña, ¿sabes? ¿Quiere decir eso que sea peor que el Maracaibo a nivel de estrategia? Pues evidentemente yo me he hecho 20 Maracaibo antes que un Winspan. Pero son dos ligas, son dos ligas, sí. Claro, pero eso yo. Pero entiendo perfectamente que se haya llevado un montón de cosas. O que el Froghaven, ¿no? Haya recaudado no sé cuántos millones de dólares ahora en Kikestad, ¿no? La campaña es que nos lo han hecho. Y es un calco de... El otro, de Wilhaven, ¿no? Desde luego. Bueno, vamos acabando, pero nos gustaría que nos explicaras lo que te comentaba al inicio de la entrevista. Espera que lo comparto. Son varias preguntas, o sea que esto de ir acabando. Has dicho que cambiaréis la página, ¿he entendido bien o no? Sí, sí. Estamos actualizándola con todo. Porque la verdad que esto se nos quedó durante demasiado tiempo ya parado. No dábamos abasto para subir todo lo que íbamos sacando ni mantenerlo actualizado y demás. Y entonces ahora ya nos hemos metido todo este tiempo. Hemos estado con más tiempo, ¿no? Para poder dedicarle. Y pronto pues tendremos ya la página actualizada con todo, ¿no? Ahora mismo aquí no hay, vamos, el 50%. Claro. Pues no, me interesa un poco para ir a otra línea más educativa, ¿no? Vinculada a mi profesión y a la profesión del Joan, que también es profesor. Un poco ver esta línea de juegos Genius Games, ¿no? Pues que lo puedas comentar un poco a ver cómo ha funcionado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acabo de hacer ahora el Kickstarter de Genotype, ¿no? Acabo de entrar, ¿no? Un juego guapísimo, un euro de corte sencillito, ¿no? Pero este lo lanzaréis aún no lo tenéis pensado. Claro, es que estamos a la espera. Estamos a la espera. Ahora mismo solo nos hemos lanzado el periódico. Entramos en mitad de la campaña de Kickstarter, que no conseguimos buenos resultados porque no nos dio tiempo a preparar absolutamente nada. Claro. Y luego la venta que ha ido teniendo ha sido bastante modesta, ¿vale? Con lo cual todavía tenemos que hacer un trabajo bastante importante de promoción y de tratar de colocarlo en los entornos educativos y demás, que sobre todo donde yo creo que puede tener mucha cabida, ¿no? Claro. Ahora, junto con el Maracaibo nos llegan el Ion, el Virulens, Covalens, Péptide y el Subatón. Nos llegan. Ah, llegan todos. Ah, ostras. Llegan. Cuando lo lanzemos, iremos viendo qué tipo de aceptación tienen y qué tipo de recorrido pueden tener. Si vemos que tienen una, digamos, una trayectoria suficiente como para que aunque no sean súper éxitos de venta, si nos permitan ir posicionándonos dentro del entorno educativo, pues seguiremos extendiendo la línea. Si no, pues buscaremos otro tipo de mercado donde podamos introducir este tipo de productos, librería, juguetería u otros entornos un poco más distanciados de lo que es el propio entorno del juego de mesa para ver qué tal puede funcionar ahí, ¿no? Sí. Yo lo preguntaba también, claro, yo lo preguntaba también porque, no sé, lo digo como apunte o como propuesta o como idea. En la página que estáis creando la posibilidad de, alguna editorial lo tiene, de que haya como recursos pedagógicos, ¿no? A partir de este juego, ¿no? Claro, esto supongo que ya lo tenéis en cuenta porque a veces los profes pues son o somos cómodos, ¿no? Y dices, pues cojo este juego, ¿no? Yo, por ejemplo, en el colegio, en el colegio, pues claro, soy jugón y, bueno, pues convencí al CAP de estudios, ¿no? Que es el jefe de estudios y, pues hace ya tres años que estamos recopilando juegos, ¿no? Claro, tenemos 200 juegos, ¿no? En la biblioteca, ¿no? Entonces, claro, son muchos juegos, pero una persona que no conoce los juegos o no está vinculada, si puede consultar, pues este juego trabaja esto de esta manera, ¿no? No sé si esto lo tenéis contemplado o... Sí, sí, por supuesto. Y partidas de ejemplo y lotes promocionales para enviar a centros, o sea, tenemos bastantes ideas, pero yo creo que esto, llegado el momento, yo lo que haré será dentro del sector educativo, pues contar con gente que me pueda orientar un poco porque yo no tengo ni idea. Entonces, pues a ti, a Albert y otras tantas de gente que en su momento nos ha contactado planteándonos opciones, pues lo mismo creamos algún grupito o algo que digamos, oye, ¿cómo pensáis que deberíamos afrontar esto? O fichas o algún lío, sí, sí. Claro, porque yo no tengo ni idea. Entonces, si yo no tengo ni idea y no sé cómo hacerlo, pues bueno, se llega a algún acuerdo con gente que sepa y es lo suyo, ¿no? Claro. Y lo otro que te quería preguntar, Joan, después te cedo, ¿eh? A ver, a ver. Estamos al tiempo que queráis, ¿eh? Yo no tengo... Sí, no, no. O sea, que tranquilo. Son dos líneas que, no digo que se alejen de los juegos de mesa, ¿no? Pero evidentemente complementan, ¿no? Y que una es esta línea de juegos de mesa educativos, Genius Games, pero también todos los 22 títulos que creo que tenéis, ¿no? de los libros juegos, ¿no? Eso es una pasada. O sea, estos libros juegos, ¿no? Que yo, por ejemplo, a ver si encuentro el mío. Estos días, no sé si se verá bien, estoy leyendo este. Este es uno de los primeros libros que salió de libros juegos. Las colinas de Shamunti, ¿vale? Es un libro juego que no tiene más años porque no se entrena, ¿no? Donde te vas a hacer una ficha y tal. Bueno, esto ahora está otra vez en boga, ¿no? Y lo habéis hecho vosotros. Es decir, vosotros habéis actualizado... Bueno, vosotros y otras editoriales, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, 22 títulos son muchos títulos, ¿no? Un poco comentamos esto un poco como para esta línea de libros juegos. Claro, el concepto al final es un poco lo que tú has mostrado, ¿no? De decir, bueno, pues aún eliges tu propia aventura. Lo que pasa es que en España se lee muy poco. Se lee muy poco. Entonces, y aparte, el formato libro es muy complicado de trabajar. El sector del libro es una merienda de negro. O sea, si el sector de los juegos es complicado, claro, de los libros ya es de locos, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienes público potencial muy amplio. Gracias a los libros juegos, que al final es un concepto parecido, pero metiendo el tema de los enigmas, ilustraciones, cómics y demás, se hace una mezcla bastante interesante. Que además, bueno, pues puede servir como una buena excusa para que al final diga, bueno, voy a intentar inculcar cierto hábito de lectura, ¿no? En los niños, ¿no? Porque al final lo que ellos vayan mamando, pues es lo que en un futuro les va a sonar, ¿no? Entonces, si tú acostumbras a tu hijo a leer este tipo de productos, pues probablemente luego vayan adquiriendo ese tipo de hábito. Porque al final leer es un hábito. Entonces, este tipo de libros estamos teniendo una acogida espectacular. Se está vendiendo muchísimo, nos escriben de librerías y demás. Lo que pasa es que, claro, las librerías trabajan con unas condiciones que nosotros no podemos ofrecer con el tema de depósitos y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que intentamos es buscar equilibrio y decir, bueno, pues no te preocupes, pídeme bajo demanda y te lo mando con estas condiciones y ya está. O sea, es la verdad. Intenta posicionarlo. Pero la verdad es que no está funcionando de maravilla en tienda especializada, en corte inglés, librería menos, porque los canales de distribución son muy complicados. Pero estamos teniendo unas ventas que son muy estables a lo largo del año y de todos los títulos. O sea, hay mucha gente que está haciéndose su colección y demás y nos llegan mensajes muy positivos de este tipo de productos. Esto ha sido un añadido importante. Luego se han ido sumando, ¿no? Creo que hay otras líneas de libros, juegos diferentes y demás, pero yo creo que esta es la más potente. No sé cómo estarán funcionando las otras, pero a nosotros, desde luego, muy bien. Sí, empezasteis con esta de cautiva, ¿no? La Cheryl Holmes, ¿no? Pero bueno, ahora tenéis también de piratas, ¿no? Tenéis también Estad de Caballeros, Hombre Lobo, ¿no? Tenéis 22 títulos, ¿no? Es así, ¿no? Tenemos 22, o sea, 22 que vamos a tener a finales de este año. Exacto. O sea, es una pasada. Ahora mismo publicado hay 13, más Kuala, que es un libro-juego cooperativo y pronto tendremos otro que es el Mystery, que es una serie de superhéroes que también estará en el mismo formato de este tipo de libros, vamos, de novelas gráficas, ¿no? Y al final del año la previsión es eso, 22. Y el siguiente año seguirá. O sea, nosotros traeremos toda la colección que hay y esto lo iremos sacando. Bueno, sí, porque es un Kickstarter, ¿no? Que hace poco han sacado el otro y es muy exceso, la verdad. El Kickstarter, en verdad, lo han sacado Band Rider, que es solo la versión en inglés. Pero estos juegos son de origen francés. Vale, Makata o así, ¿no? Makata. Sí, sí. Porque nosotros traducimos directamente del francés para evitar la doble traducción, ¿no? Que puede dar lugar a bastantes problemas y aquí puede ser bastante complicado. Pero nosotros no hemos sacado Kickstarter de estos libros. También es que si los sacásemos tendríamos que ver cómo lo hacemos. Claro. Porque al ser libro, pues bueno, por ley no puedes, por ejemplo, hacer descuentos mayores al 5% o algo así. Entonces tampoco puedes ofrecer un Kickstarter, ¿sabes? Y llegar y decir, bueno, pues reventamos los precios. No, no, no. O sea, tiene que ser otra cosa. A lo mejor un modelo de llevar de la colección y te regalamos uno y sacar un libro específicamente que solo se pueda conseguir en Kickstarter. Pero de momento nosotros lo vamos editando y... Funciona, oye. Sí, 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 sí. Muy bien. Joan, ¿tienes alguna cosita? Bueno, venga. Yo voy a ponerme ya la toga y los laureles. Y vamos a hablar un poco también de otro juego que llega inminentemente. Donning the Purple. Yo es un juego que no he podido probar. Hace tiempo que lo tengo ahí en el radar y con esto de que llegará en español y demás. Bueno, pues nos puedes explicar un poquito qué propone. Ya viene con la expansión también que mete y en qué consiste este Donning the Purple. Pues este juego a mí me lo recomendó Luis Fley, que le gustó mucho cuando él lo probó y demás. Y cuando me lo enseñó y me estuvo hablando de qué era, lo estuve viendo, lo probé y me encantó. Porque es un juego lo más divertido que yo jugaba en año. Es una especie de rey de la colina en la que los jugadores se van enfrentando entre ellos. Por un lado teniendo que luchar contra las invasiones bárbaras para que no pierdan en conjunto. Pero por otro intentando posesionarte como enterador. Con vista a ser jugador que recibe más puntos de victoria al final de la partida. ¿Qué pasa? Que el juego tiene unas cartas que se llaman cartas de complot. Que son una fiesta. Que se pueden jugar en cualquier momento y hacen un montón de locuras. O sea, el juego es un toma y daca permanente. Es un juego muy caótico, con su azar, que más o menos se puede controlar cuando vas conociendo un poco el juego. Es un juego, como digo, que lo que más tiene es mala leche, una interacción brutal. Y sobre todo es súper divertido. O sea, es el típico juego que una vez lo aprendes a jugar y lo tienes bien interiorizado. Se juega muy rápido y después de una partida te dan ganas de jugar otras partidas. Porque te pica. Te pica de una manera muy importante. Entonces, cuando nos lo enseñaron, cuando me lo enseñaron y yo contacté con el autor y demás, nos lanzamos a eso, a editarlo. En un primer momento le íbamos a sacar como licencia, simplemente por nuestra cuenta y demás. Pero luego al final nos pudimos unir a la campaña de Kikestart. Y en este caso nos ha perjudicado muchísimo hacerlo a través de Kikestart. Porque el precio que supuestamente iba a tener al final no fue el que era. Con lo cual no podíamos ofrecer un precio competitivo como para que compensara. La fábrica donde se ha producido no es la que nosotros hubiéramos elegido ni de coña por ciertas cosas. Y sobre todo porque el precio ha sido carísimo. El timing tampoco ha sido el más adecuado según ha ido viniendo la situación. Probablemente nosotros hubiéramos hecho otra cosa. Hubiéramos hecho una beatbox con el juego más expansión. Pero bueno, al final salió por Kikestart y ahí está. Lo bueno es que el juego es una pasada. Si conseguimos que al final tenga un recorrido de ventas importante, pues con vistas al año que viene, sí que nos plantaríamos ya el hecho de hacer reediciones, reimpresiones, de valorar posibles cambios. Y ver un poco de conseguir un juego ya muchísimo más pulido en todos los aspectos. Eso no quiere decir que el juego no esté bien. El juego es cojonudo, tiene unos componentes cojonudos. Se disfruta muchísimo y sobre todo es eso. Es un juego que no puede ir con vistas simplemente de decir voy a ganar y empecinarte. Porque te puede pasar de todo. O sea, tienes que jugar para ganar, pero que sepas que te van a caer... ...no estás por todos lados. Es un king of the game. Sí, vale, es un king making. El que va primero hay que machacarlo. Y bueno, y un poco en esta onda aquí ya, no sé, voy a escribir como la carta de los deseos. Porque ahora hace poquito que el señor Max Simonich, bueno, han salido algunas imágenes de este César, Roma contra la Galia. Que es un poco la continuación, digamos, o el sistema del Aníbal. Y bueno, no sé si nos puedes guiñar el ojo o algo. O el hecho de, a diferencia del Aníbal, el tema que este va por GMT, tal, o... Es que si finalmente va por GMT, pues no te sabría decir. Porque si esto lo saca Falands, pues bueno, nosotros con Falands tenemos muy buena relación. Y como te comentaba antes, nos van ofreciendo los juegos y llega el caso, pues decimos, oye, pues este me interesa, este no. Por ejemplo, el caso del Rocketman, ¿no? Que no lo hemos sacado nosotros, sino que al final creo que lo saca maldito. Nosotros nos lo ofrecieron y a mí no me convenció. Porque el precio no era ni muchísimo menos competitivo para lo que nosotros necesitábamos. Ahora bien, el César, claro, a mí es un juego que me interesa. Sobre todo si es en la línea de Aníbal y que a mí me encanta. Pero si ya lo saca GMT, pues bueno, será cuestión de verlo. Muy bien, pues... Bueno, y lo saca. Eso está claro. Mira, normalmente en nuestro canal surge un poco del club de aquí de Molins de Rey, de un pueblo cercano de Barcelona, que es donde te invitamos para venir, ¿no? Que este año te volveremos a invitar, aunque no puedas venir, no pasa nada, te lo volveremos a decir, ¿no? Muy simple. No, es una cuestión de que hay mil ferias, ¿no? Y la nuestra es pequeña porque más que nada es un festival de cine, ¿no? Digo que nuestro canal surge de un poco del club, ¿no? Y con la idea de hacer grabaciones amateurs y así, ¿no? Lo que pasa es que a raíz del festival Molins Horror Games tenemos muchas editoriales, pues, ¿no?, fidelizadas, ¿no? Entonces, los miércoles de... primer miércoles de mes hacemos unas sesiones de cenas que vamos a todos los restaurantes de aquí del pueblo y entonces hacemos luego juegos de mesano y tal. Entonces, invitamos a las editoriales y nos enseñan sus juegos en sí. Vamos, vamos. Este lazo afectivo hace, pues, que se nos ocurra hacer secciones en el canal vinculadas a lo que sería el mitrio lúdico. Siempre les preguntamos cuál sería tu trío lúdico, ¿cómo haces ahí? Ahora, José, nos vamos a decir... Mi trío lúdico. Sí, es un poco así, un nombre así porno, pero no. La idea es, ¿qué tres juegos tú te quedarías si estuvieras en una isla perdido, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. No tienen por qué ser solitarios. En la isla podríais ser cuatro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Tres juegos, ¿eh? ¿Con qué tres juegos te quedas? Pues, lo tengo clarísimo. Caos en el viejo mundo. Vamos, mi juego favorito. Estoy nada más que deseando de que el Eric Lang haga algo parecido, pero bueno. Tengo el Blue Rage también, pero ya Rising Sun y este último que ha sacado, pues, no me terminan de convencer. Pero vamos, sin duda. Caos en el viejo mundo. Twilight Stranger, seguro, también. Es otro que me llevaría seguro. Y el tercero, ya tendría mil dudas, porque ahí en ese rango ya tengo varios, como pueden ser Terraforming Mars, como puede ser Juego de Tronos, como puede ser, por ejemplo, Grey Western Trail, Paz Porfiriana, Paz Renasant. Juego de Tronos, me costaría muchísimo. O sea, seguro, Twilight Stranger y cae en el viejo mundo. Y el tercero, pues, ya dependería un poco, ¿no? Si me dices que voy a tener suficiente gente para jugar, pues, probablemente me llegaría el Juego de Tronos. Sí, sí. Hay gente de sobra en el barco. Vale, bueno, gracias. Y última pregunta. Mucha gente critica por criticar, ¿no? Y es muy cómodo y fácil, ¿no? Y entonces no ven detrás todo el trabajo que nos has ido explicando, ¿no? Con estas ideas que has tenido de crear blogs, ¿no? Y un poco he ido apuntando también. Has dicho una frase que me ha gustado mucho, que has dicho que como editorial os gusta alcanzar la excelencia, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la idea que tuvisteis de modificar las ocas, ¿no? A mí me encanta. Y punto, ¿no? Bueno, y entonces ahora vamos a ver, voy a enseñarlas todas, ¿no? Pues, ¿con cuál te quedas? O sea, ¿con qué oca te quedas, así, no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Quién hace estas ocas? Bueno, lo va haciendo el maquetador al que le damos cada juego, como realmente es relativamente sencillo de modificar, ¿no? Faltan por subir más, ¿eh? Tengo que subir las últimas. Digo, pero que, es decir que, claro, esto, cada maquetador que le toca según qué juego crea esta criatura, ¿no? Claro, yo le digo, oye, pues, molaría este estilo, ¿no? La oca con el no sé qué. Otras veces no tengo ni idea, ¿no? Y le digo, bueno, tú qué opinas. Pero vamos, la que más me gusta es, sube un poquito, ahí. La de la oca chulo. Esa es mi favorita. La oca chulo es mi favorita, vamos. Me encantó cuando me la enseñaron y demás. Digo, tío, esto tiene que ser algo de primigenio, tal y cual. Y me encantó la oca esa. Me quedo con ese, sin duda. De todas formas, lo que has comentado de las críticas y todo, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? Porque a mí me pasó tan bien. Pero, bueno, es algo que pasa en cualquier sector, ¿vale? Si efectivamente no sabes lo que hay detrás, pues, te puedes permitir el lujo de criticar, ¿no? Probablemente yo también lo haga y cualquiera lo hace en otro entorno, ¿vale? Pero yo no lo digo para, no sé cómo sea, en hacer la pelota, ¿no? Enjabonar, se dice en castellano, en catalán, ensabonar, pero no es para hacer la pelota, pero se te caracteriza como valiente, ¿no? Y cambiar el logo de cada juego es valiente, ¿no? Pero es que al mismo tiempo es creativo. O sea, que valiente y creativo, pues, pueden ser, ¿no? Talentos de un editor, ¿no? Que se atreva a lanzarse, ¿no? Y, pues, voy a hacer un blog de este juego, me quedo tan ancho. Pues, toma el resultado, ¿no? Tenemos un pack resonando. Renascense, ¿no? Es que, si de mí hubiera dependido, probablemente, cuando yo empecé la editorial, probablemente yo hubiera cambiado el logo. Si hubiera sido algo que dependiera de mí. ¿Qué pasa? Que cuando se plantea el hecho de, oye, el logo este no se puede cambiar de más, y decir, no, no, esto tiene que ser como punto pelota. Yo ya no entro a quejarme de esto, ni a tratar de defender la ultransa, ni nada. Yo simplemente me limito a pensar, bueno, qué herramientas son las que tengo, y con eso voy a tirar para adelante voy a intentar conseguir algo interesante, algo chulo, y de un defecto, o de un fallo, o de algo malo, consigas algo bueno. Porque yo tengo por costumbre no quejarme de nada, ni en el trabajo, ni en mi vida en general. Entonces, si yo no tengo una página web buena donde yo pueda hacer actualizaciones de los juegos que sacamos y demás, y me tengo que apañar con blogs gratuitos, pues, bueno, intentaré hacer lo mejor posible con ese tipo de herramientas. Y así se me ocurrió la idea de los logos y muchas otras cosas que hemos ido implementando. Si yo tengo esto, pues, tienes dos opciones. O se quejas y lloras, y entras en una dinámica absurda de esto es una mierda, yo así no puedo trabajar, esto no me gusta, no lo comparto, tal y cual. Que no te llevas la intención, sí, claro. Claro, o intentar darle una vuelta y convertir debilidades en fortalezas, ¿no? Entonces, yo creo que al final, el logo ya tal y como está, con el formato cuadrado, bordes redondeados, tipografía mucho más de fin de la que había, y con la coña esta de los tuneos y demás, bueno, yo creo que ya al final se ha quedado en algo anecdótico, ¿no? Es más de... que seguro que hay gente que dice, yo no te cumplo el juego porque está el logo puesto. Y me parece bien, ¿sabes? O sea, no me parece mal. Yo, de hecho, prefiero que la gente sea coherente. Sí, sí. Lo que me revienta, y además son cosas, porque yo lo veo y ocurren, es la gente que te critica o la gente que te pone a caldo. No porque te critique, porque yo, de hecho, me expongo a la crítica cada vez que salgo en vídeo, cada vez que posteo en público, y me alegro de que la gente me diga las cosas. Ahora ya eres un personaje público, es lógico, pero entra dentro del trabajo, ¿no? Lo asumo, lo asumo. Y como yo siempre digo, bueno, pues mientras sea algo educado y demás, perfecto. Pero lo que me jode es gente que está constantemente quejándose de lo que tú haces, de cómo tú llevas las cosas, de cómo haces tal, pero luego te siguen comprando. No, tío, pues no me compres, no me compres. Y cualquier día reventaré y lo diré ya directamente. Digo, tío, no quiero que me compres. Y lo diré ya públicamente y con nombre y apellido, o bonito en su caso, ¿no? En el rincón, pasa al rincón y les metes caña, hombre, que se callen. Pero porque no, porque no soporto esa falta de coherencia, ¿sabes? Si alguien lo hace mal o tú consideras que lo estás haciendo mal, macho, no le des tu dinero. Si yo eso lo aplaudo. Si yo cuando le dice a la gente, no te compro, ¿por qué odio el puto lobo? Me alegro. Eres coherente y me alegra que lo se dejan, ¿no? Oye, y ahora que os habéis puesto así en plan artistas y tal, vaya pepinón de cubierta del pack Renaissance. O sea, yo sigo aquí con mi fanboyismo un poco, pero ¿cómo salió el tema del diseño gráfico, ilustración de la portada? También la cuna está muy chula, con las florestas de Maquiavelo dentro y demás. Bueno, la portada es espectacular. Es que hay uno de los diseñadores con los que trabajamos, que es Joao Duarte, que es un buen amigo y además de las personas más profesionales con las que he trabajado. Que a mí me encanta trabajar con él porque yo tengo ideas muy dispersas, pero este tipo sabe captarla a la perfección, ¿vale? Entonces, cuando yo visualizaba la propuesta de idea de portada con un juego como Parrenasance, tenía más o menos claro lo que quería que se viera y es un poco lo que la portada transmite, ¿no? Que es una imagen de un banquero o de una persona caudalada que en principio está en una pose bastante afable, ¿no? Como que no ha roto nunca un plato de más, pero luego tiene ahí la calavera, la flor, ¿no? La vida, la muerte y de fondo los rasgones de todo lo que provoca el juego del dinero con el que Parrenasance integra todos los conceptos de religión, de financiación de guerras, reyes, repúblicas, revueltas, o sea, un poco eso, ¿no? Y a raíz de ahí, realmente, el trabajo fue suyo, ¿no? Él fue el que eligió un poco por dónde tirar, el cómo hacerlo, dónde poner los rasgones, luego fuimos ajustando levemente ciertas cosas y ciertos detalles, pero bueno, fue una tarea suya, ¿no? De conceptualización de una idea general, que es lo complicado, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero hay que saber con las manos. Joao Duarte. ¿Cómo se llama el chico? Joao Duarte, es portugués. Vale, Joao Duarte, bien, bien. Muy bien. Es gallego. Es gallego, vale. Portugués gallego, sí, sí, sí. Entonces, bueno, con él seguimos trabajando y, bueno, ciertos proyectos que tenemos en base y demás, tengo clarísimo que quiero que sea el encargado del diseño y también se va a encargar, por ejemplo, de la parte de maquetación y demás de High Frontier, que es un juego que es muy, 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 muy complicado y dejando ese trabajo en sus manos, la verdad que sé que vamos a tener un resultado muy potente, ¿no? En la parte de esa. Y en la parte de traducción también hemos elegido un equipo muy potente. Muy bien. Para acabar, ¿qué novedades nos llegan ahora de aquí al verano? Pues mira, hasta, digamos, finales de junio, por marcar una fecha, tendremos... No sé cuándo lo lanzaremos, supongo que ya empezaremos a arrancar otra vez la distribución, porque ya estará la cosa en principio, a menos que esto ahora pete de nuevo, ¿no? Con el tema de la falta de salida y demás. Yo no creo que pete, ¿vale? Yo creo que ya se irá la cosa suavizando y demás. Y si peta, creo que se debería enfocar de otra manera, porque confinar a personas de 45 años o menos, que muestran unos síntomas muy leves, que no... O sea, creo que se podría haber gestionado de otra manera para minimizar un poco el impacto económico que viene ahora, que puede ser muy chungo, casi peor, ¿no? Suponiendo que la cosa vaya más o menos bien, como es esperable, volveremos a abrir la distribución y empezaremos a lanzar. Don In The Parpel, Arcaibo, campeones de Midcard, la Big Box, probablemente el Tormenta de Acero, el Conflicto de Heroes, Storm of Steel, Libro Juego de Mystery, Libro Juego Caballeros 3, puede que con un poco de suerte Ray for the Galaxy, toda la línea de juegos genios, los cinco esos, Covalencia y Onpentides, Virulensis, Subatomic, nos llega también la nueva producción de funda, las monedas metálicas del Maracaibo, en fin. Tenemos, en estos meses, una concentración importante. Oceans, también está ahí. Y seguro que me dejo algo. O sea, ahora mismo son muchísimas cosas las que tenemos ahí pendientes de ir sacando, pero bueno, tendremos que pensar bien cómo lo hacemos para que tenga una buena... Para acabar, nos gustaría que nos enseñaras tu libreta, porque tu libreta es como enseñarla, y para decir que también ha salido en nuestro canal, ¿no? Y nos despediremos. Claro, si es que esto tú fíjate, la coña fue eso, o sea, que me la llevé a alguien y se veía y lo puso, pero vamos, en una agenda normal y corriente. No, 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 es broma, sí, claro. No, 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 pero que veas tú que yo aquí me aclaro en mi caos, ¿sabes? Pero es que esto es como banecarte de algo, ¿no? Enséñala y haga una foto. No, con proyectos no. Enseña, cierra de ahí y haga una foto, ¿vale? Sí, aquí tengo de todo. Tengo planos, tengo juegos, tengo de todo. Ahora, no, que no ha salido, perdón. La vuelvo a hacer, que va con retraso esto. Ahora, gracias. Vale, José. Pues ahora, gracias. Joan, ¿quieres hacer una última pregunta? Bueno, veo que estoy ahí viendo en la estantería Senefsky, que yo me quedé a las puertas antes del confinamiento, teníamos partida palabrada y me he quedado sin probarlo y no sé si lo has podido probar. Yo me he cortado un poco porque no sé si es muy largo, muy duro y al final no, ¿tú lo has podido probar? Lo he probado varios escenarios cortos. Los escenarios cortos no me gustan porque el planteamiento de posicionamiento de las piezas que hacen pues te limita ya demasiado, ¿no? Creo que es un juego muy estático que recrea muy bien lo que era el tema de la logística en esta época y todo. Creo que está muy chulo. A nivel de producción es espectacular, una pasada. La verdad que en este sentido GMT está poniéndose las pilas muchísimo. Pero me queda probar lo que es el juego del escenario completo, ¿no? Que es como yo creo que se deben probar estos juegos. Pero, por ejemplo, el tema del reglamento es infumable. O sea, es el típico juego que te lo lees, no te enteras de nada y que lo mejor es ir siguiendo la hoja de ayuda y cuando te vayan sucediendo cosas, que para, lees las reglas y que dediques una tarde completa a simple y llanamente ver el funcionamiento. Luego, una vez que lo controlas un poquito, pues te das cuenta de que es un juego de reglas muy fácil y que se juega de forma muy amena y yo diría incluso rápida. Pero claro, es que el reglamento es que es infumable. Además, tiene un inglés bastante complejo, por lo menos para mí. Me costó bastante trabajo y de hecho se lo preparó un amigo mío que era americano y tampoco se enteraba, tampoco se enteraba que haya algo. Pero bueno, lo tengo ahí paradito para darle otra oportunidad. Aunque me temo que acabará fuera, porque yo, mi colección es lo que se ve ahí. O sea, hay una balda más abajo que no está ni llena, pero bueno, tengo mi packs Renaissance y el postiliana, pero los tengo aquí delante en una estantería, ¿no? Como mis dos grandes. En la vitrina. Claro, claro. Mirándome, ¿no? Muy bien. No, no sé. Seguramente sea un juego que el Nex y se vaya. Pues, muchas gracias. Ha sido un poder conversar sin prisas, tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Se agradece mucho. El corte ya lo arreglaremos, no hay problema. Así que nos vemos. Estamos en contacto y ya te enviaremos noticias. Por supuesto. Sí, yo cuando queráis, pues ya sabéis que yo me encanta todo este tipo de saga. O sea, que yo encantado. A lo mejor te molestamos otra vez porque tenemos una idea de compartir en la misma entrevista dos editoriales. Ya lo voy diciendo y ya os lo explicaré. Venga. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, José, por explicarnos todo tan bien y por querer pasarte. Y bueno, mientras esperamos los peluches de la Oca Tulu, iremos disfrutando de estos juegazos que se vienen. Maracaibo, Donning the Purple, Europe Divided y demás estos días. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.